Los santos cerros y arroyos Se ven y ropa de besos, para darme un ojo y decir Traigo mi ropa, mojada, porque hoy estuvo lloviendo Que más pueda ser por ti Si las estrellas del cielo pudieran dar la idea Como lo que estamos hoy Si no me quiera su beso sería Correspondido por mi caricia de amor Queremos florecer rocas, queremos perfumar Los santos cerros y arroyos Acepta tu pensamiento y arroyos Queremos florecer rocas, queremos perfumar Correspondido por mi caricia de amor 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 Correspondido por mi caricia de amor